Hola, soy Marcelo Tristi, subdirector del Hospital Dachado. Hoy en día nos encontramos en esta feria saludable y un hospital de puertas abiertas con respecto a invitar a la población a conocer su hospital, a conocer, invitar a los estudiantes de cuartos medios a conocer los recintos del hospital, los que están interesados en carreras de salud, por ejemplo, medicina, obstetricia, enfermería, nutrición, etc. Las diferentes carreras que nosotros tenemos acá en el hospital, poder conocer, poder conocer el espacio físico donde ellos se desempeñan, conocer un poco más en qué se basa en el día a día de estas carreras, en estas profesiones, ¿cierto? Y por supuesto invitar a la comunidad a estas ferias saludables de promover un estilo de vida un poco más saludables, mantener el examen médico preventivo anual, ¿cierto? Que se tienen que hacer tanto los adultos mayores como los jóvenes, ¿cierto? Los menores de 65 años y por supuesto hablar con los diferentes profesionales de las diferentes unidades que nosotros tenemos acá en el hospital. Así que esto se enmarca en el contexto de la semana hospitalaria que se conmemora el 3 de octubre de cada año acá en los diferentes recintos hospitalarios. Gracias. 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 Gracias.